Nacido un 30 de octubre de 1990 en la ciudad de Azul, Buenos Aires, Federico del Bonis le dio a los argentinos una de las alegrías más importantes, sobre todo a los fanáticos del tenis, la primera Copa Davis con la Celeste y Blanca. Hoy tenemos en Simbar un placer, el honor de tener a Federico del Bonis con nosotros. Fede, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo tranquilo, la verdad que un placer, como dije recién, tenerte acá, un privilegio y un honor para mí poder hacerte esta nota. Bueno, muchas gracias, el placer es mucho. ¿Te parece si arrancamos con un ping pong de preguntas? Vale, dale, dale. Bueno, vamos con la primera. Si no hubiera sido tenista, ¿hubiera sido? Buena pregunta, la verdad que nunca me la hice, pero yo creo que me la hubiera ingeniado para hacer algo también de lo que sea, del deporte, proceso de educación física, creo que es la más fácil de decir, pero siempre me atrajo el deporte, así que creo que parece rubro seguro. ¿El mundo del fútbol no lo tocaste nunca? Sí, jugué, pero muy poco. Habré jugado de los 7 a los 9, 10, 11, más tardar, que jugaba a la par con el tenis, y en un momento me decidí por el tenis porque los horarios ya eran bastante más complicados, tenía un poco más de obligaciones en cuanto después de la escuela, y creo que lo tomé el tenis porque era como que, creo que podías jugar más, en el fútbol hay momentos hasta que le agarrás la onda por ahí, que no tocas mucho la pelota, te cuesta enganchar, y en el tenis por ahí me pasó lo contrario, por ahí pegaba mucho más, estaba más activo en la clase o en un partido, entonces al principio fue que me atrajo por eso. Tenés un fanatismo importante por el fútbol, ¿qué me podés contar de eso? Sí, la verdad que de muy chiquito soy hincha de Boca, tuve la suerte de poder ir a la cancha, de poder entrar también a la bombonera, de jugar un partido también ahí, la verdad que son cosas que mucha gente la sueña como yo, más que es aficionado, deportista amateur en el fútbol, y poder vivir esas cosas, la verdad que fueron muy lindas. ¿Qué se sintió tener la Copa Davis en las manos en la cancha de Boca? La verdad que fue muy lindo, obviamente que se eligió la cancha de Boca porque me ofrecieron, yo soy hincha de ese club, justo se había hablado, y la verdad que se dio todo, como también la enseñé en muchos lados, pero bueno, obviamente poder entrar en la cancha de Boca con la Copa Davis fue especial, un lugar especial con toda la gente, con toda la ovación, que la hacen siempre a los jugadores, y que nos hagan la ovación a nosotros fue emocionante. Como también en otras canchas, cuando vimos video que a nosotros le habíamos ganado, cuando aplaudieron en medio de partidos, la verdad que fue muy lindo. Y te hago una pregunta ahora, yendo además al mundo del tenis propio tuyo, ¿tenés alguna cábala en particular que hagas todos los partidos, o que repitas cada tanto en los entrenamientos? No, no sé si son cábalas, pero sí, por ejemplo, me hago las raquetas yo en el sentido de, yo le pongo los grips, por ahí hay torneos, pero no lo hago seguido, que por ahí sí en algunos torneos me siento más cómodo y voy a una ducha, y te baño, pero no es que son cábalas que se repiten, ¿entendés? Lo único que se repite sí es hacer las raquetas, pero después no hay cosas que son repetitivas durante todos los torneos. Sí por ahí en unos torneos que por ahí me siento más cómodo, digo, bueno, me gustó esta ducha, por ejemplo, que es lo que más suelo hacer, pero después no, con restaurantes y todo, la verdad que en eso soy bastante sencillo, normal, y obviamente que si me gusta un restaurante vamos a repetir, pero no es que voy siempre al mismo restaurante. Perfecto. ¿Y tenés un ídolo, sea del mundo del tenis o del mundo del fútbol? Mirá, yo creo que el ídolo de todos fue Diego, el ídolo deportivo de todos, el ídolo tenístico fue Guillermo Vilas, el que nos marcó el camino, y después de un ídolo en general la verdad que no, no tengo a alguien que diga, bueno, o seguí el camino de tal persona, sí obviamente me identifiqué mucho en el tenis con Guillermo por todo lo que logró este deporte. A Maradona lo pudiste conocer en la final de Zagreb, allá por el 2016, ¿tenías una relación importante, buena con Diego? Sí, la verdad que después de esa final que hablamos, él vino a nuestra habitación, que teníamos una habitación especial para reunirnos, vino, charlamos un rato, un sábado después del dobles, una charla muy amena, que nos sirvió mucho, no fue ni motivada en nada, pero sí, la verdad que nos sacó muchas presiones, que nosotros nos habíamos metido y que también las circunstancias las requería, y la verdad conocerlo, después entraron en relación a través de mensajes, porque después no tuve la suerte de volver a verlo, porque ya estaba en Dubái, no coincidieron nuestros calendarios, pero sí, mediante muchos chats pudimos tener varios mensajes, me recuerdo muchos mensajes muy lindos que él me mandó, que fueron, la verdad que muy significativos para mí, por lo que él demostró, y lo que fue para el pueblo argentino en general, que se vio ahora en este último tiempo cuando falleció. Y los apoyó de una manera, la verdad que significativa, porque siempre enfocaban a Diego, cómo festejaba los puntos, la verdad que los vivía los partidos, realmente los vivía con mucha pasión, y la verdad que recordarlo de esta manera es lindo, ¿no? Sí, la verdad que Diego fue un gran fanático del tenis, no solamente vino a apoyarnos en finales, estuvo en otras series, estuvo en torneos de tenis, la verdad que un gran fanático del tenis, como también de muchos deportes donde estaba la camiseta argentina, Diego siempre fue un gran fanático de la selección argentina, y ha ido a infinitos partidos a alentar o dar un mensaje de apoyo, de motivación, que siempre viene más que bien, ¿no? Ante este gran ícono. Obvio. Y a ver, tengo una pregunta que creo saber la respuesta, pero quiero escucharlo con tu voz. ¿Cambiarías esa Copa Davis por un Gran Slam a elección cualquiera? No, no porque tengo la opción de todavía luchar por eso, ¿no? O sea que es dificilísimo, pero como ganamos la Copa Davis, para mí no va a tener significado, porque sí, la Copa Davis sigue siendo la Copa Davis, pero el sentido de pertenencia de que era de jugar de local, con tu cancha, con tu gente, obviamente cuando ibas de visitante, sobreponerte a todas las condiciones que ponía el país de turno, eso creo que lo hacía especial, ¿no? El jugar con tu hinchada, el jugar en contra, o el jugar que venga la propia gente, la verdad que eso era para mí lo especial de la Copa Davis. Obviamente que, te tengo que volver a decir que el cambio tenía que llegar, porque por ahí mucho tiempo se hacía muy larga, o no coincían bien los calendarios. Para nosotros, cómo la ganamos fue especial por ese sentido. Yo creo que si lo hubiéramos ganado el año que se empezó, no hubiera tenido tanto gusto a lo que se logró, o a lo que se hubiera ganado antes, que no hubiéramos sido nosotros, ¿no? Claro, lógico. ¿Te gusta este formato? Recién decías un poco que era quizá mejor o más lindo el otro, pero ¿te gusta este formato de la Copa Davis? ¿No te gusta? Mirá, tengo sentimiento encontrado. Me gusta porque es muy intensa, la verdad que en una semana se define la Copa Davis. Para el fanático del tenis es increíble, porque vos tenés un montonazo de partidos todos los días a un gran nivel. Después las cosas malas que no me gustan, por ejemplo, el tema del público, que es jugarse en un país neutral es como si fuera un torneo parecido a lo que se estaba jugando ahora en la ATP Cup, que se jugó la primera edición también, ¿no? Eso es lo que para mí de la Copa Davis es especial, el poder jugar con tu gente, con tu hinchada, que también le da un punto extra. Claro, lógico. Y recién te preguntaba si cambiarías la Copa Davis por un Gran Slam. Si tenés que elegir uno de los cuatro Gran Slam, ¿cuál es tu favorito? Mirá, tengo sentimientos, la verdad que, encontrados. Si me dirías, te damos el trofeo de un Gran Slam o te ganarías un Gran Slam, yo te diría Wimbledon, porque es la catedral del tenis, ¿no? Sé que es el que menos chance tengo porque no pude ganar nunca un partido ahí, pero después también me gusta mucho Australia, la verdad que cómo nos tratan ahí, me encanta, sinceramente, nos tratan muy bien, la verdad que me gusta mucho ir a ese torneo. Pero bueno, el Gran Slam de los argentinos es Roland Garros. O sea que te diría que Wimbledon, porque lo que significa, pero también tengo cariño por Australia, ¿no? Sí, 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 la verdad. Y el EOS Open, últimamente, por lo que hace Juan Martín, también empezó a ser uno de los favoritos también de los argentinos, así que tenemos el casillero completo. No. Y también que hay muchos argentinos porque está muy cerca, hay muchos argentinos viviendo en Estados Unidos, entonces se le hace muy fácil a la gente ir, y siempre hay un argentino alentando, obviamente que es otro. Pero bueno, de mi agrado, Australia está primero, y te diría que Wimbledon me encantaría ganarlo como si tendría que elegir uno. Y yendo quizá un poco más atrás en el tiempo, cuando arrancaste en el tenis, ¿pensaste en alguna vez dejar el tenis y decir, che, esto no es para mí, o se me está complicando por tal motivo? No, la verdad que no, siempre tuve la suerte de... Bueno, cuando empecé, a los 16 años por ahí tuve un grupo de gente que me apoyaba, sí, yo después al tiempo me enteré que hasta que apareció esa gente a principio de año, que esa gente, perdón, apareció a mitad de año, a principio de año, mi papá tuvo una charla con mi actual entrenador, que era el entrenador que tengo de los 12 años, con Gustavo, que la verdad que mi papá, o sea, mis padres no eran de una situación económica holgada. Los pocos recursos que tenían se estaban terminando, y estaban como poco preocupados, porque yo ya tenía que empezar a salir de, digamos, del país, empezar a jugar un poco más internacional para foguearme, y no estaban los recursos. Después, gracias a Dios, apareció esta gente, por una conversación también otra que escuchó con mi papá en el gimnasio donde yo entreno, empezó a formarse eso, empezó a gestarse, y fue ahí que casi promediando septiembre me fui a Europa por primera vez. Nunca tuve un, bueno, hasta acá llegamos, o por ahí cuando ellos vieron que yo pude empezar a hacer un poco más de plata, de poder yo casi sustentarme, ellos sí, por ahí, no es que hicieron un paso acostado, pero sí dijeron, bueno, ahora creo que vos también necesitas usar esta plata, o tratar de invertirla vos, para que sea tu futuro, y para que veas entender un poco, y creo que eso se fue dando como solo. Y en cuestiones de resultados, la verdad que no, porque muy joven me metí dentro del lote de los 200, era todo muy nuevo para mí, me mantuve por un par de años ahí, la verdad que casi siempre tocando el 100, y cuando me pude meter, en una edad de 23 años, la verdad que una edad muy correcta para meterse, como que, por momento, nunca te planteás de dejar, pero sí, si podés lograr el objetivo, que obviamente uno de los objetivos es estar en el top 100, son cuestiones de, ¿qué me falta? ¿o qué debo hacer? ¿qué estoy haciendo mal? Entonces, eso era más que nada los cuestionamientos, pero gracias a hoy no tuve el decir que no, la verdad que sí hubo un momento que no podía seguir jugando, o no quería seguir jugando. ¿Vos te sentiste apoyado por la AAT, la Asociación Argentina de Tenis, en su momento, recién hablábamos que tu situación financiera no era quizá la ideal para ser tenista, porque el tenis es un deporte que requiere de mucho dinero, ¿te sentiste apoyado en su momento por la Asociación para poder ser tenista, y ser el tenista que sos hoy? Mirá, en cuanto a viajes, no tuve una gran cantidad de viajes como si tuvieran otros chicos, también mi ranking en ese momento no era de los mejores, yo estaría tres o cuatro, obviamente que en Argentina se puede apoyar, pero no se puede apoyar a muchos, se apoyaba el uno o el dos, en ese momento yo no estaba, pero sí lo poco que pude aprovecharlo si lo usé, también tengo que obviamente ser sincero, y decir que cada vez que yo podía ir a entrenar al Buenos Aires a un tenis, que en ese momento es donde estaba el Centro Nacional, iba y me dejaban entrenar sin ningún tipo de problemas, o sea que a una manera especial sí tuve un apoyo de entrenamientos, de viajes en su momento por Sudamérica, que los pude aprovechar, así que no tengo ningún reproche, obviamente que a todo el mundo le gustaría, y a mí hoy que lo veo del otro lado, me encantaría que viajen, no dos, sino que viajen diez chicos argentinos apoyados por la T, pero bueno, las situaciones no son las óptimas, la verdad que es difícil, pero bueno, esperemos que de a poco se pueda revertir, y podamos tener una asociación argentina más fuerte. Sin lugar a dudas y la situación del país tampoco ayuda, para que la asociación le dé este impulso a los jugadores. Bueno, recién estaba pensando un poco, ¿cómo crees que hacen los jugadores jóvenes para llegar a ser alguien en el tenis? Recién hablábamos, y estaba pensando en aquellos jóvenes que quizá no tienen sponsors, y tienen que pagarse viajes, tienen que pagar alojamiento, comida, preparador físico, un equipo que te acompañe, recién estaba averiguando un poco, y eso era algo así como 40 mil dólares por año, por jugador, si te querés dedicar al tenis. Es un número muy importante, ¿cómo crees que le hacen frente los jóvenes argentinos? Porque también depende mucho de donde sea, por la distancia entre los viajes. Realmente, nosotros la desventaja que tenemos, que estamos alejados de donde se juegan la mayor cantidad de torneos, ¿no? Y mismo también si hay torneos en Sudamérica, viajar por Sudamérica es muy lejos, si vos te ponés a pensar, para viajar de acá a Colombia, que es un país que puede haber torneos, son seis horas. De acá a Brasil hay cuatro horas en algunos lugares. Entonces, quiera o no, es lejos. Para preferir tener un viaje a Europa de 12 horas, y después te moves entre países, o entre lugares por ahí en auto, y es una hora, dos horas, tres horas en auto. Entonces, si vos te sacás la cuenta, y también que viajar por Sudamérica no es barato, entonces te sale mucho mejor, y mucha más competencia irte a Europa, o por ahí irte a Estados Unidos. Obviamente que tiene un coste más alto que uno que vive en Europa, porque tenés que llamar un avión de larga distancia, que también tiene un coste importante. Vos lo dijiste, nosotros tenemos que viajar, si no tenés sponsor de raqueta, tenés que comprarte tus cuerdas, tus zapatillas. La verdad que tenemos muchos gastos extras, aparte de los viajes, que por ahí no se dan cuenta la gente en general. Y por ahí hay también otros caminos, no solamente por ahí el de un sponsor. Hay mucha gente que se puede costear sus viajes, su año calendario, jugando interclubes, que ahí le dan un dinero. Jugando algunos torneos por plata, me echando algunos torneos por plata, por los torneos que está jugando. Hay muchos caminos, obviamente que yo todo lo recontravalido el esfuerzo, obviamente que eso te va a quitar un poco de tiempo, porque si estás jugando torneos que no te van a sumar en el ranking para poder escalar, porque necesitas esa plata, obviamente que te van a quitar semanas, y eso te va a quitar tiempo para tu evolución. Pero todo en base a lo que es tu sueño, lo que vos querés lograr, que si vos realmente tenés el nivel y tenés la ambición, tarde o temprano vas a llegar. Vos hablás de nivel y de ambición. ¿Qué creés que necesita un tenista para llegar al top 100? ¿Qué es lo más importante? Si tenés que elegir una cosa, ¿la cabeza, el talento, la perseverancia? No, no hay una. Hoy en día no hay una sola cosa. Obviamente que... Es un combo. Totalmente, porque... Obviamente que hoy dicen que el 80% de la cabeza sí, pero en un nivel que todos ya juegan muy parejo, la cabeza te hace una diferencia. Pero si un tipo es solamente cabeza, vos decís, no, Nadal es solamente cabeza. No. Nadal la verdad que tiene un juego, la verdad que molesta mucho, en cierto momento su diferencia la hace con la cabeza. Pero su juego es de nivel top. Obviamente que la que marca la diferencia es su cabeza. Yo creo que es importante el trabajo, es muy importante. Obviamente que siempre hay que tener un talento. No tiene que ser el talento de quedarle más fuerte o de jugar más fácil. Hay muchos talentos que por ahí no se ven. Por ejemplo, el de correr y no cansarte, el de entrenar por ahí 6, 7 horas o estar 3 o 4 horas en la cancha y tampoco no sufrirla. Porque hay otros que también se aburren de entrenar. Esos también son talentos que se pueden trabajar. También necesitas un talento como te dije. También necesitas trabajo. También necesitas un poco de cabeza. Creo que ese combo, obviamente, si vos me vas a elegir, yo te digo, sí, quiero ese combo, pero me gustaría un poco más de talento. Porque ahí del talento salen muchas cosas que por ahí con el trabajo se pueden lograr pero requerís mucho más tiempo. Eso es lo que yo diría si yo te digo, bueno, ¿qué preferirías de acá? Y preferiría un poquito más de talento de 13 combos si necesitaría alguien decir, bueno, este pibe o quisiera entrenar, yo te diría, bueno, me gustaría alguien así. El talento lo tenés, Fede, porque hace 7 temporadas, casi 8, sos top 100. ¿Qué significa estar tanto tiempo en la cima? La verdad que eso habla del esfuerzo que hacemos día a día, del trabajo, la verdad que obviamente que es muy difícil llegar, pero también creo que poder mantenerse, poder estar ahí, obviamente con altos y bajos que siempre ahí hay, pero poder estar siempre en el top 100 es algo importante, porque te estás codeando siempre con los mejores, uno siempre quiere más en el tenis, cuando estás 90, en el calzón de 90 querés estar 70, cuando estás 70 querés estar 40, cuando estás 40 querés estar 20, y cuando estás 20 querés estar 1 o 5, siempre es así el tenis, y cuando estás 1 o 5 tenés que mantenerte ahí, entonces eso te cuesta muchísimo porque todos te quieren ganar, vienen chicos más atrás que quieren ganarse su lugar, la verdad que eso es muy competitivo, creo que en ese creo que es lo más duro que tiene el tenis, el mantenerse y el ser vigente en este deporte, y más siendo individual, creo que eso es lo que uno tiene que más luchar en el día a día, sacar armas nuevas o sacar cosas que por ahí a uno le costaban tratar de revertirlas o mejorarlas para que no te tomen la mano o que no puedas revertir ciertos momentos difíciles. A tu edad se siguen entrenando esas cosas, ¿qué es personalmente lo que vos más entrenás en los entrenamientos valga la redundancia? Mirá, lo que estamos tratando de conseguir es tratar de ser mucho más agresivo, ¿no? Año a año obviamente que voy sintiendo la edad, tengo 30 años, hoy es una linda edad, pero de a poco vas mirando para el otro lado, entonces vos decís, bueno, estoy jugando por ahí con un chico de 20, que yo tengo 30, obviamente que él va a tener mucha más energía que yo, pero yo tengo que usar mis energías más inteligentemente, entonces por ahí el jugar más agresivo me va a ahorrar mucho más físico, mucho más, correr mucho menos, entonces eso es lo que estamos tratando, y también me va a hacer que yo siempre tenga el mando, es muy importante en el tenis ser agresivo porque es ahí donde vos tenés el control y donde vos podés realmente hacer tu juego. Si te tengo que preguntar ¿cuál fue tu mejor versión tenística? ¿Qué dirías? Mirá, obviamente que creo que el partido con Federer fue un gran partido mío porque fue un gran nivel, me sobrepuse a un break en el primer set, Ganeos Tybrex que Federer es un gran jugador de Tybrex pero también el partido con Andy Murray creo que también fue muy bueno mi nivel porque en ciertos momentos le gané el partido a Murray en el terreno que él te quiere llevar que es el terreno físico entonces esos dos partidos creo que fueron para mí muy significativos obviamente por los rivales y si no también por las cosas que logré en ese partido en sí Y si tenemos que hablar del peor partido o la mayor tristeza que tuviste jugando en una cancha quizá algún partido que se te fue alguna final perdida Mirá yo siempre hablo por un jugador brasileño que es ahora jugado doble que se llama Marcelo de Moliner y siempre le digo que la peor derrota fue con con él que me acuerdo cuando yo tenía 15 años él también de mi edad de 15 años él mide lo que mide ahora saca igual lo que saca muy bien me acuerdo que sacaba fuertísimo para nuestra edad era fuertísimo me acuerdo pero es 6-0 6-0 y yo le dije que era mi peor derrota porque yo iba a jugar unos torneos por Sudamérica era una de mis primeras salidas y la verdad yo no sabía que cuando salí de la cancha la verdad que salí con un miedo terrible mirando a ver si me habían visto quién me había visto no sabía cómo cómo decirle a mi padre cómo había perdido la verdad que fue una situación shockeante para mí porque era la primera vez que perdí así creo que ese ese partido fue y lo sigo recordando pues digo sencillamente hice pocos puntos o sea lo sentía muy superior y después dentro del circuito obviamente que sí tengo partidos duros también por ahí la semifinal de Copa Davis que perdimos en 2015 fue dura porque teníamos chance de avanzar a la final ese año y me tocó a mí jugar el quinto punto perderlo la verdad que también fue dura y un poco shockeante para mí en cuanto a lo que nos estamos jugando en ese momento claro sí lógico y entrando en un terreno más de lo que viste este año en el circuito qué opiniones qué sensaciones te dejaron el Peque Schwarzman y Nadia Podroca la verdad lo de Diego me sigue sorprendiendo año a año porque su tenis viene creciendo cada vez más no solamente eres un jugador que contragolpea o que te aguanta de la cancha si él le queda la pelota sabe pegarle y sabe ir para adelante es un jugador muy inteligente la verdad que no había empezado bien el circuito la verdad yo lo vi en los dos primeros torneos no lo veía jugando bien pero bueno después de ahí la verdad que cambió su mentalidad que empezó en Roma llegando a la final y después de ahí fue totalmente otra cosa ojalá que por el bien del tenis argentino por el bien de él porque la verdad que es un chico súper entrable en el sentido de que podés hablar lo que sea con él conozcas o no en ese sentido él es muy abierto yo la verdad que tengo un aspecto grande por él porque lo conozco desde muy chiquito sé los esfuerzos que han hecho él y la familia que la conozco también y no de nadie también la verdad que me enorgullece muchísimo no la conozco como al peque pero la verdad que para el tenis femenino espero que sea una repercusión muy grande porque necesitábamos tener también en el ambiente femenino alguien o muchas chicas la verdad pero bueno queremos que esto sea el principio de un nuevo comienzo ¿no? ¿y cómo te imaginás el calendario 2021 con todos estos problemas del coronavirus que la Australian Open se pasa a febrero que el Buenos Aires el Argentina Open el Córdoba Open quizá están en duda ¿cómo te lo imaginás? la verdad que complicado la verdad que a día de hoy tenemos una noción obviamente tenemos claro que se va a jugar el Australian Open todavía se están terminando de aceitar los detalles sabemos que tenemos que llegar a mediados de mes a hacer una cuarentena entrenando pero vamos a casi perder un mes no sé si va a haber algún torneo previo aunque sea una semana previo a Australian Open por lo menos para mí en mi opinión estaría bueno como para que no se pierda un mes por lo menos que haya un torneo esa semana y obviamente que va a afectar tanto la gira sudamericana porque vamos a tener solamente dos semanas hasta Indian Wells como también la gira europea que se hace sobre canchas de indoor en esa época que hay torneos importantes hay dos Masters 500 que es Rotterdam y Dubai creo que son la otra vez nos decían creo que son 12 torneos que se tienen que jugar en un plazo de dos semanas la verdad que es una locura y tampoco no tengo certeza de los otros torneos como es que lo van a a qué va a pasar porque hay muchos torneos que dependen también de los espectadores necesitan que vayan los espectadores son un un gran aporte en el torneo y que no se juegue sin público la verdad que lo va a afectar mucho no tenemos nosotros todavía claro cómo va a ser el primer cuarto nos vienen diciendo que nos van a a dar el calendario pero todavía no tenemos información y ya dentro de poco vamos a entrar en 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 mediados de diciembre ¿no? y para uno para poder armarse se está poniendo un poco difícil te hago las últimas dos Fede primero expectativas para este año te propusiste algún ranking alguna cantidad de participaciones en finales cuarto de final finales mira yo siempre me gustaría obviamente poder volver a a meterme en el lote de los 50 mejores me gustaría ir digamos como paso a paso creo que ese es un objetivo muy realista y después otro objetivo que me gustaría es poder tener una actuación mejor esa actuación en el gran enlam que por ahí es a mi pata floja que creo que ahí es donde también haría una diferencia en el ranking y en puntos eso creo que eso es lo que más tengo que enfocarle en lo que este año que viene es como los próximos escucho los pájaros en fondo estás en azul pasando las vacaciones si estoy en casa acá sé que si escuchás pájaros o alguna cosa que le hago colegando que puso mi señora todo en el patio me parece perfecto y la otra que te iba a hacer es que recién hace un ratito hablábamos de un tal Roger Federer y sos de los pocos jugadores que no están abajo en el historial cómo es eso hace poco te lo empató además en Indian Wells cómo se siente ese bueno ese premio en algunas palabras porque no todos tienen el privilegio de no estar abajo contra el suizo la verdad que muy lindo la primera vez que le gané como te he dicho fue una sensación única porque yo en ese torneo cumplí mi primera entrada al top 100 el poder ganarme también la posibilidad de jugar mi primera final ATP ya para de ganarla él también el partido que jugué pero también cuando jugué con él en Indian Wells hace un par de años el ambiente fue fenomenal obviamente la presencia de él es impresionante y creo que el mundo del tenis lo echa de menos ¿no? tanto cuando Rafa está afuera o cuando Novak no juega creo que esos tres iconos marcaron el tenis y hicieron una era impresionante que creo que va a ser muy difícil de repetir ahora vuelve igual así que estaremos viendo su mejor tenis porque no en esta temporada que arranca ahora no se sabe cuándo pero parece que en febrero llegamos al momento del parcial que tenemos que hacer un mini parcial a Federico del Bonis son cinco preguntas cada una vale un punto y medio salvo una que vale cuatro puntos son cinco categorías vos me tenés que elegir una y esa categoría que vos elijas vale cuatro puntos las otras cuatro categorías van a valer un punto y medio te digo las categorías así vos elegís una vale viajero la categoría número uno copa davis la categoría número dos música categoría número tres cine y series la cuatro y por último la tuya la fedeología fedeología puede ser con trampa la última porque si bien no no ya lo sé pero yo tengo que hacer una pregunta es cine y series de netflix o de general porque si me decían netflix estoy bastante avanzado bueno te puedo te puedo dar una ayudita ahí no sé si está permitido pero te puedo decir que sí ay me la pusiste difícil pero no me la voy a jugar por viajero creo que me tengo fe por viajero me tengo fe viajaste por todos lados así que algo sabrás depende bueno vamos entonces la número uno justo es la viajero vale puntos el resto copa davis música cine y series y fedeología valen un punto y medio la número uno es ¿cuál es la capital de austria? te doy las tres opciones está bien bien está muy bien no lo hace falta exactamente fácil fácil muy fácil muy fácil la número dos y ya además hay un hay un torneo en torneo de viena tenés ahí ya lo tenés calado pensé que era más duro me lo pusiste muy fácil la primera pregunta y bueno era la primera era para arrancar la número dos es copa davis ¿qué país se alzó con la ensaladera en el año 2012? las opciones son España Francia y República Checa España ah perdió la final con República Checa tres a dos pero bueno venís bien cuatro puntos sobre dos preguntas la número tres es música ¿cuál es el verdadero nombre del reggaetonero daddy shanky? la opción uno es Ramón Luis Ayala Rodríguez la dos es William Omar Landrón Rivera y la tres es Carlos Efren Reyes Rosado las dos Landrón ay no no esa era la Rodríguez era ¿cómo? Rodríguez era entonces era la era la primera sí Luis Ayala Rodríguez Landrón entonces otro así se llama William Omar de verdad porque creo que en un momento lo escuché Landrón algo y escuché en alguna canción vamos con la cuarta cine y series ¿qué actriz y va Netflix así que quizá ahí la tenés ¿qué actriz el nombre se me dice perdón está mal escrito interpretó a Joey Triviani en la conocida serie Friends Matthew Perry David Swimmer o Matt LeBlanc la peor no la vi conocida me jugó por la me jugó por la dos David Swimmer sí ah incorrecta no pero bueno claro elegiste muy bien la categoría exactamente y la número cinco la tuya la Fedeología ¿en qué punto del ranking estaba Federico Delbonis cuando venció a Ivo Karlovic por la Copa Davis en el quinto punto opciones 41 35 o 48 48 no 41 41 no no te puedo creer era una de las dos estabas bien qué más qué más el 2016 fue cuando hiciste tu mejor ranking sí sí pero después me acuerdo que terminé en 50 50 y poco y por ahí por eso pensé que estaba 48 bueno cuatro puntos cuatro puntos elegiste muy bien la categoría porque si no hubieras tenido un punto y medio nomás la verdad que sí bueno Fede la verdad que un placer tenerte en Simbar en este ciclo de entrevistas la verdad que la pasamos genial yo por la por mi parte la pasé muy bien la verdad que fue un honor y un placer como te dije al principio haber charlado con vos y bueno nos estaremos encontrando éxitos en la temporada 2021 esperemos que se cumplan esos objetivos que recién hablábamos de entrar al top 50 y que te vaya mejor en los Grand Slams así que desde mi parte te mando un fuerte abrazo y muchas gracias dale muchas gracias a vos Juan un saludo grande feliz de fiesta